descubre la información más fresca y la música de actualidad con sonia panteón las 10 y 25 minutos de la mañana nosotros continuamos aquí en alcalá día a día está siendo un día en el que estamos hablando de cosas muy pero que muy positivas y sobre todo estamos mostrando la cara más voluntaria más entrañable más sensible de nuestra alcalá de guadaira es el caso de la persona con la que vamos a hablar en estos momentos la voy a presentar ella es concha cruz santiago es enfermera y es una de las personas que ha viajado a uno de los campamentos de refugiados saharauis en tierras argelinas muy buenos días concha hola buenos días has estado en uno de esos campamentos con los doctores antonio rodríguez trujillo y ahora había el masa además de algunos auxiliares de enfermería entre las que te encuentras tú del hospital la merced de osuna bueno mira hemos estado cuatro médicos que no sé si la información muestra cuatro cuatro médicos antonio rodríguez trujillo que corresponde al área sanitaria y es una junto con manzur buset que en saharaui que está promoviendo toda esta ayuda a su país ahora ver también venía otra otro médico saharaui que bueno que los mismos saharaui cuando ya tienen su formación pues vuelvan a su país puedan ayudar a sus propios a sus familiares y entonces estos médicos venían de soria y a la vez otro médico que se llamaba gabriel masa eran cuatro médicos y dos enfermeras somos las dos enfermeras del hospital de nuestra señora de la merced de osuna y la junto juntos hemos formado una comisión médica que iba gracias financiada por la asociación amigos de los saharaui de utrera y la asociación de utrera también financiando pues lo que esto supone el gasto allí se va a trabajar sobre todo hay un proyecto en el que se está trabajando sobre el estudio sobre la diabetes y cómo prevenirla y cómo formar esa prueba a esa población porque se está viendo que hay muchísima diabetes debido a su estilo de vida debido a su alimentación y el proyecto pues está ahora mismo en desarrollo y sobre todo lo que estamos detectando diabéticos y dándole una una formación una educación sanitaria que a veces allí es complicada por la situación y por la forma de vida pero bueno ahí estamos y a la vez también podemos estar oyéndonos uno lo hemos repartido en este proyecto de estudio con toda la población como si fuese del centro de salud no para no un poco y otras cuando hemos ido al hospital a la a la urgencia que surgía y allá y ayudar allí en lo que se pudiese además habéis llevado para allá 200 kilos de medicamentos no y material de cura para poder realizar funciones sanitarias sí 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 se va recaudando con la ayuda de personas solidarias que allí pues es donde te das cuenta que que somos solidarios que es verdad que que hay humanidad y las personas tenemos ese don no solamente el que va allí a ayudar sino el que todo el que aporta su granito de arena dando su medicamento y entonces eso allí y lo que a nosotros nos sobra a lo mejor pues para ello es fundamental porque realmente hay pocos medios también quiero resaltar que algo que me ha impactado a mí también es cuanto a solidaridad y en las personas que tú ves cotidiana que normales y tienen allí tienen niños en acogida y cuando todo el año por ello de su cariño y yo creo que de eso hay viendo durante la realidad que por parte de eso se nos materializa en la cala de guadairi es desde esa y bueno son muchas que llegan cada año familias mente en dos todo lo que les rodea pero estos chicos que vienen aquí donde de la sala de guadaira concha que vosotros sin ningún grupo y estáis o sabéis el proyecto y ala ahí a echarlo a echar todo lo que podáis verdad sí sí vamos son formamos una comisión médica que bueno vamos a través pues de alguna asociación en el sentido de que es como más fácil no así en poder y pero vamos nosotros somos independientes es una comisión médica que se forma ya te digo el promotor fue este chico médico saharaui y a raíz de ella llevamos cuatro años yendo diferentes profesionales unas veces va uno según la posibilidad de cada uno de cada uno porque lo tenéis incluso que que costear vosotros mismos claro nosotros sí nosotros costeamos nuestro viaje y la estancia allí y todo el op y nuestros días nosotros no nos lo pedimos de nuestro descanso y que la verdad que merece la pena y nada de eso cuesta trabajo cuando estás allí y te das cuenta todo lo que te lo que recibes no lo que estás dando sino lo que estás recibiendo claro concha quería también bueno saber o bueno más bien que conozcan nuestros oyentes cómo pueden ayudar con la donación de medicamentos porque vosotros habéis llevado material sanitario de cura y medicamentos que la gente ha donado cómo lo ha hecho dónde hay que dirigirse bueno sí de aquí en adelante pues se forma ellos sobre todo lo han llevado porque ya te digo este médico forma parte él vive en Utrera y por eso quizá pues sea allí ese punto de referencia pero de aquí en adelante pues yo hombre la verdad yo pienso seguir yendo porque para mí es una experiencia maravillosa y quiero seguirla viviendo es poner un punto en el que lo que vamos pues no aquí es que yo la verdad no conozco muy bien si aquí hay asociación de amigos del pueblo saharaui aquí hay una asociación de amigos del pueblo saharaui allí por ejemplo pueden hacer esas relaciones allí mismo allí mismo yo me pondré ya ya que he ido y he vivido esta experiencia personal que a lo mejor se me vea un poco no va a tener este tema aquí en el pueblo la verdad no 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 lo conocía pero si ya yo ya me intentaré poner en contacto también con esta asociación y participar activamente con ella y el próximo la próxima expedición en febrero hay dos peticiones al cabo del año que es cuando nos dejan que vayamos en sede porque bueno para ellos suponen también un esfuerzo en cuanto a seguridad claro en fin que se nota que nos cuidan claro entonces hay dos y en febrero hay otra yo yo ya me enteraré del número de la asociación me pondré en contacto con ellos para que para que se haga la campaña de recogida de medicación que es importante para ellos claro y ahí sería un punto que si yo me imagino que que si pues ahí es donde se puede llevar los medicamentos y luego ya por eso yo ya lo recogería y ya lo llevaría pues quizá bueno con el con su que el que el que organiza claro lo que es el bueno el que da ya con la autoridad el que el que organiza un poco más el viaje sí en el sentido ya del contacto con el pueblo con con todo lo que se llama allí le llaman protocolo sí para ya organizar la seguridad el que organiza por donde luego el reparto los hospitales el que habla con el ministerio de sanidad el que le comunica vamos a ir a este hospital vamos a ir a bueno vamos por lo pronto lo que es la recogida de yo me pondría en contacto con con esta asociación y ya lo organizaríamos por lo pronto para lo que es la recogida pues concha muchísimas gracias por contarnos tu experiencia eh también eh seguro que va a ser muy productiva eh que es que la escuchen que haya sido estas palabras a través de Radio Guadaira porque todos los oyentes de de nuestra radio calareños y alcalareñas ahora mismo pues estarán eh sensibilizándose con esta historia con este proyecto y seguro que que ya están pensando en como cuando vayan a la farmacia o o o como ponerse en contacto con esta asociación para preguntar oye que es lo que puedo traer y para que quiero participar allí se puede llevar de todo sobre todo lo que hace mucha falta es medicación pediátrica y la verdad es que bueno que nos concienciamos de que ellos viven de lo que reciben claro ellos no entonces todo esto pues le viene muy bien mucha falta de medios mucha falta de tecnología y hay muchísima falta lo que sí sobre allí es alegría que eso es algo también muy bonito así que de eso de eso tienen de sobra ¿verdad? para contagiarla la verdad es que es sorprendente pero si es verdad que que falta muchísimos medios muchísimos medios yo me quedo impactada con la falta de medios que hay allí y entonces todo lo que podamos aportar desde aquí pues pues es muy bueno para ellos muy bien muy bien pues animamos a todos los alcareños y alcareñas a que ayuden a que pongan su granito de arena ahora que además llega una época de mayor sensibilización y a sabiendas de que próximamente vais a viajar nuevamente pues ahora tenemos una oportunidad vale gracias Concha gracias y felicidades enhorabuena de verdad muchas gracias adiós 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 las 10 y 37 minutos de la mañana historias que nos conmueven pero que viven cada uno de nuestros ciudadanos y también vecinos y que queremos trasladarte a través de esta radio que no es otra sino la tuya Alcalá día a día por favor y 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